Muy bien, estamos listos. Nuestra secuencia de entrevista hoy va a compartir con todos nuestros televidentes la oportunidad de que se viene dando en muchos lugares de nuestro país, pero sobre todo que se va a dar en Piura, un evento súper importante denominado Mujeres Power. Para hablar de este evento, contamos con la presencia de Paola Boracino, ella es la representante de Mujeres Power en Piura. Paola, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de poder expandir todo lo que es el conocer en Piura Mujeres Power, ¿no? Estoy muy contenta de estar aquí. Mujeres Power, ¿qué significa? ¿Es una organización? ¿Cuál es su fin? Bueno, Mujeres Power es una comunidad de empoderamiento femenino, al igual que Tacos Fuertes, es una comunidad que ya tiene bastante nombre, ya son cinco años que venimos impartiendo todo lo que es el coaching de empoderamiento con nuestra líder y fundadora Ana Romero, que es quien va a dirigir esta conferencia acá en Piura, ¿no? Y la finalidad es que todas las mujeres podamos empezar a tomar acción sobre lo que queremos y que muchas veces por miedo, por las circunstancias, miramos más las circunstancias de la vida que realmente nuestros poderes internos, ¿no? Entonces, con Mujeres Power lo que pretendemos es expandir un mensaje de reflexión, de empoderamiento, de mucha acción y sobre todo de congruencia en la vida, porque si nosotros no tenemos congruencia entre lo que decimos, hacemos y pensamos, es ahí donde viene el desequilibrio y muchas veces nosotros no podemos llegar a los lugares donde queremos estar, ¿no? Por supuesto, no podemos principalmente lograr nuestros objetivos, porque pasa que muchas veces estamos de repente en nuestra vida familiar, en nuestra relación de pareja, siempre decimos así, escuchamos de repente algún tema y dicen, así, qué interesante, sí, sí, así debe ser, claro, yo pienso así, pero cuando ya vamos a la realidad, muchas veces, como lo has dicho, por las circunstancias, terminamos actuando distinto. Hablabas de empoderamiento y precisamente hoy en el programa, al iniciar, les daba yo a conocer acerca de lo que muchas veces hay gente que piensa que el empoderamiento, sobre todo caballeros, he escuchado que dicen, no, ese tema del empoderamiento, luego las mujeres que se sienten más que los hombres, quieren mandar, quieren hacer una y otra cosa, como que están despertando cierto, ¿no? Cierto malestar hacia esa palabra, cuando es todo lo contrario, el empoderamiento, me corrige si estoy en un error, creo yo que es identificar nuestras fortalezas, nuestras capacidades, para luego ponerlas al servicio, de repente, de nuestra familia, de nuestra sociedad, y para nada nos estamos enfrentando a los caballeros, más bien, quisiéramos que ellos se unan y nos ayuden a potenciar todo eso, ¿no? Y hacer un conjunto, ¿es cierto esto? Sí, claro, exactamente, ¿no? Es darse cuenta del potencial que tenemos, de poner todas las cualidades, las condiciones que tenemos como mujer y ponerlas primeramente a nuestro servicio, a darnos cuenta de que dentro de nosotros hay mucho que dar para nosotras mismas y que una vez que nosotros podamos descubrir todo eso, de saber cuál es nuestro verdadero valor, vamos a potenciar a todo lo que está en nuestro entorno, nuestro entorno se vuelve mejor, más feliz, más dinámico, más activo, ¿no? Porque vamos descubriendo y muchas veces todo esto viene por un tema mucho de cultura, ¿no? En este lado del norte pensamos que cuando hablamos de empoderamiento hablamos de quizás de ser una persona machista, ¿no? Pensamos que en realidad somos superiores a los hombres o no queremos sobreponer a ellos, ¿no? El empoderamiento va por el lado de la equidad de género, ¿no? De poder saber que tengo yo la misma capacidad que tiene un hombre desempeñarse en una organización, en un trabajo que tiene la misma potencialidad, tanto el hombre como la mujer, de poderse desempeñar en cualquier área de la vida. Nosotros no vamos a ser iguales nunca a un hombre porque ni siquiera biológicamente somos iguales. Por supuesto. No, reconocer nuestras cualidades, condiciones y nuestro potencial para lograrlo, eso es lo que realmente es empoderar, sentirte empoderada, saber que no eres superior ni inferior a un hombre, estamos ahí. Claro que podemos unirnos y sacar adelante ahora que esta sociedad necesita tanto, ¿no? De la familia como el núcleo principal. Precisamente eso se va a aprender de esos temas, se van a conversar en la conferencia Power Pura. Ya se habrán dado cuenta, tenemos nuestra pulserita que dice Mujeres Power, ahí está Paola, Mujeres Power. Las mujeres Power pueden asistir a esta conferencia que se va a realizar, cuéntanos, Paola. Sí, estamos muy animosos, todo el equipo que ya estamos organizados ya para este sábado veinticuatro en el Hotel Casandina, ahí vamos a estar con la gran Ana Romero, y para quienes no conocen de Mujeres Power, les invito a visitar nuestra página web, mujerespower.com, y también nuestras redes sociales como Mujeres Power y Tacos Fuertes, ahí se encuentra toda la información sobre lo que venimos desarrollando año tras año. Importante, importante esa información, yo creo que últimamente estos eventos vienen contribuyendo mucho, inclusive a que las familias funcionen mejor, ¿verdad? Porque cuando una mujer se sabe, se empieza a sentir empoderada, se reconoce por las fortalezas que tiene, puede llegar a casa y ser una mejor esposa, una mejor mamá, o cuando en su centro de labores también hay alguna dificultad, ella va a saber cómo concertar, en general es en bienestar de toda la sociedad, este tema del empoderamiento femenino. Así es, en realidad el rol de la mujer es bastante importante dentro de todo lo que es la sociedad, y bueno, somos los pilares de las familias, ¿no? Pilares de nuestras familias, tanto como mujeres, madres, jóvenes, hijas, en cualquier rol donde nos desempeñemos siempre vamos a necesitar desarrollarnos, ¿no? Y bueno, con la conferencia que pretendemos traer este sábado 24 es que todas podamos hacer una tribu de mujeres, una tribu de mujeres que se puedan llegar a descubrir esos poderes internos, y de hecho el libro de Ana Romero dice los 25 poderes de la mujer de tacos fuertes, ¿no? Somos mujeres que pisamos fuertes, que hacemos que nuestra presencia se sienta, y bueno, de eso se trata Mujeres Power. Y que buscamos un mundo mejor. Así es. Por supuesto, familias mejores en Piura. Nuevamente la invitación este sábado en Casandina. Sí. Allí tienen la oportunidad de asistir a esta conferencia Power Piura. Las mujeres Power de Piura van a tener una linda oportunidad de reconocerse, que definitivamente luego de esa conferencia no van a salir como la misma persona que ingresaron. Así es, ese es nuestro desafío más grande, de que puedas dejar a un lado todo lo que pones en primer lugar y que siempre te dejas para el final. Entonces, hoy, este sábado, lo que pretendemos es que puedas salir con esa capacidad de decisión, sobre todo, porque como yo le comentaba a una persona, nosotros no hacemos que, no somos la varita mágica, nosotros somos ese empuje que necesitas para lograr o para tomar acción en tu vida, porque nosotros llevamos el timón de nuestra vida. Y bueno, Mujeres Power es una propuesta a nivel nacional e internacional. También tenemos el tema de franquicias Mujeres Power. Si hay mucho interés en poder hacer de estos eventos liderados por mujeres potentes de cada región, estamos teniendo lo que son las franquicias Mujeres Power a nivel nacional e internacional. De hecho, ya hemos aperturado en Bolivia y estamos con nuestros eventos en Bolivia, Bogotá, Colombia, Paraguay, Asunción, Paraguay y bueno, estamos en negociaciones con México. Así que la marca se está expandiendo muy bien. Interesante. Y sí. Mujeres peruanas dando el ejemplo al mundo, el ejemplo de superación. Sí, así es. Y podrían ser de repente varias mujeres peruanas las que estén dando el ejemplo de superación a muchas otras. Sabemos que hay urgente necesidad de formar mejores ciudadanos, mejores líderes. Entonces, cuando una mujer Power está en casa o está en alguna institución, definitivamente los frutos van a salir buenos. Así es, así es. Siembra y cosecha, ¿no? La cosecha tiene que ser muy abundante. Cuando tú te sientes una mujer decidida en acción, siempre vas a tener muy buenos frutos. Por supuesto. Entonces, la invitación a esta conferencia importante que se va a realizar este sábado veinticuatro de agosto en Casandina. Allí la invitación para que puedan asistir y puedan darse cuenta de que muchas veces necesitamos, como decimos acá en Piura, ese empujoncito. Nadie te había dicho lo importante que eres, todo lo bueno que puedes lograr. Por supuesto, si tienes una familia, esa familia se va a unir a ti cuando te vea motivada. Ese esposo se va a unir a tus objetivos cuando te vea bien, cuando te vea motivada, cuando realmente te empieces a sentir una mujer power. Sí, así es, una mujer power de tacos fuertes. De tacos fuertes. Muy bien, muchísimas gracias, esperemos que este evento sea un éxito y que no sea el único en Piura, sino que siempre tengamos más posibilidades de conocernos, de revalorarnos principalmente. Sí. Así que esa es la invitación nuevamente y tu mensaje de despedida para las mujeres piuranas, Paola. Sí, bueno, lo que yo quería decirles es que no se pierdan esta gran oportunidad, es un desafío de dejar quizás una noche de fiesta, una noche de salida en familia, pero la garantía es que tu decisión y tu convicción va a cambiar, va a cambiar y yo te espero que puedas venir a este evento este sábado veinticuatro, recuerda la fecha sábado veinticuatro en Casandina, a partir de las cinco de la tarde va a comenzar la conferencia taller y esto va a estar a cargo de Ana Romero, así que te invito a que puedas visitar nuestra página web mujerespower.com y también tacos fuertes y mujeres power para que tengas toda la información ahí, así que nos vemos, mujeres power piuranas. Mujeres power piuranas, qué interesante, damos por concluida esta secuencia de entrevista en su programa de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!